Tengo por aquí a Álvaro Escribano diciendo, oye, yo estoy ya por aquí. Cuando me digas, me uno al Zoom y le he dicho, ¡ya! ¿Qué tal estás, tío? Todo bien, la verdad que todo bien, con el disco recién salido como quien dice y muy ilusionado con el tema, así que la verdad que ahora mismo todo muy guay. Sí, se te ve esa sonrisa un poco profiden que decíamos en los 80, actor de Hollywood, que joder, ha sonado un poco viejuno, ¿no?, la expresión. Sí, ahí, bueno, me la piro vampiro ahí, ¿no? Sí, sí, ha sonado un poco así. Bueno, pues la verdad es que, joder, me pasó Gonzalo, me he ido pasando los adelantos, los hemos ido escuchando por aquí, y pues hay que felicitarte, has grabado un álbum de rock and roll, ese En el camino está la perla, que entiendo que tienen un significado especial el disco, el nombre del disco, que si nos lo explicas, seguro que lo vamos a entender mejor. No sé si es una frase tal cual, creo que no, que la adapté un poco en su día, de una frase de En el camino de Cruat, y todo esto viene por el rollo de cuando me planteé hacer el disco, Miguel Marcos, leo ayer, en principio le iba a producirlo, luego por temas de agenda no pudo ser, pero me dijo, quiero que te leas 4 o 5 libros que creas que van para el disco, que ya te hayas leído a poder ser, quiero que te escuches 4 o 5 discos y que te leas 4 o 5 pelis, y hablando de todo eso un poco, me dijo, tío, esto, lo que estás contando, lo de los 20 años tocando música, esto es en el camino de Cruat, y fue como, hostia, es verdad, me lo releí, y claro, y pues es que yo que sé, a lo mejor la última vez que lo había leído era un chaval, yo que sé, tendría 15 años, y claro, y de repente es como que me ha gustado mucho más de lo que me gustó en su momento, y claro, tiene cosas absolutamente demoledoras, de ese tipo de afirmaciones que hace, y creo que no, que no era una frase exacta que decía, pero había un momento como que eso, como que recorriendo Estados Unidos y tal, en el primer viaje, dice, y me encontraré en la perla y tal, y es como, hostia, qué guay, joder, así que fue un poco el rollo de, básicamente, sintetizar que, pues, que lo interesante es hacerlo, no el resultado. No el fin, no la meta, sino el, bueno, lo que decía Serrat, ¿no? Camino se hace al andar, un poco. Eso es. Que al final, muchas veces estamos pensando en lo que va a ser cuando lleguemos hasta allí, y nos hemos perdido el disfrutar todo ese trayecto, que era donde realmente estaba esa esencia, ¿no? Podríamos decir. Tal cual, tío, es justo eso. De todas formas, vaya huevazos con 15 años ponerte a leer Kerouac, quiero decir. Total, claro, luego, pues sí, claro, era la típica cosa que decías, bueno, esto está guay y tal, pero, pero claro, luego, pues eso, cuando me lo releí hace un año, es en plan de, es que es lo mismo, no estabas entendiendo mucho de lo mismo. No era el momento. Totalmente. Bueno, pero tampoco, o sea, pasar no pasa nada, y lo bueno de los libros, de las películas, es que siempre se pueden revisitar, los discos también, muchos, hay discos que yo escuché en un momento dado, que no era, pues que no era, no era la ocasión, ¿no? Y pasaron desapercibidos, y luego cuando has vuelto por lo que sea, has dicho, hostia, ahora sí. Efectivamente, sí, sí, total. Sí, 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 además es que son cosas con los, a mí casi más que con discos, que con discos también me ha pasado, me ha pasado con estilos, tío, en plan de rollo de, o sea, yo por ejemplo, imagínate de eso, de la época adolescente de rollo de, a mí lo que me mola es el punk rock y el rock and roll y el soul y el power pop y todo lo demás, me cago en su madre y tal, y claro, en plan de rollo de, pues yo qué sé, lece pelinando y le den por culo. Putos heavies, putos heavies. Exacto, exacto, hasta el punto, y pues eso, y con los años de repente es en plan de, joder, hostia, estos tíos eran muy buenos, no tiene por qué fliparme, pero sí cogerlo con unas ganas de decir, joder, esto está muy bien. Claro, a mí al revés, yo empecé por ahí y luego llegué a otros sonidos y recuerdo que cuando empecé a escribir en Ruta 66, claro, la gente que tenía, tú a la gente le hablabas de Whitesnake y se acordaban del disco del 87 que vendió muchos millones con el coverdale ahí con el pelo rizaico, retozando con la moza, pues ahí encima del capó del coche y esas cosas, y claro, los que llevábamos escuchando a Whitesnake mucho tiempo decíamos, es que Whitesnake no es esto, o sea, esto es la modernez que han hecho para subirse al carro este del metal este del hard rock glamuroso de los 80, que es una mierda, y me costó convencer a los directores del Ruta, tuve que buscar unos cuantos avales, porque yo llevaba poco tiempo, y le pasé, le grabé los dos discos míos favoritos de Whitesnake, el Ready and Willing y el Love Hunter, si se los grabaron le grabaría sin embargo el primero y el Ready and Willing, pero bueno, y les gustó mucho a Eduardo Ranedo y a Jegúndez, y Jegúndez dijo, ojo, lo que nos hemos perdido por culpa del punk, y yo entendí la frase, lo que quería decir, es como, claro, estábamos con otra historia y esto era tabú, y te encuentras un grupo de hard rock, con rollo rhythm and blues, sonando potente, ¿no?, en un momento dado. Es verdad que con eso, ojo, siempre me acuerdo de Alta Fidelidad, la peli, no el libro, cuando están hablando de lo de Stevie Wonder, cuando entra el pavo en la tienda, ¿qué pedía de Stevie Wonder?, una ochenta, ni me acuerdo cuál era, y el Jack Black como que le echa, y dice, debemos jugar a los artistas que nos molan, o a los artistas que tienen tal, por las cagadas que han hecho, o por lo bueno que han hecho, y es verdad que lo, o sea, que tiende a ser como, oye, tío, muchas veces dices, pues eso, o sea, es que el ejemplo que has puesto White Snake, es que claro, a mí me dices White Snake, y digo, 1965 a 1989, 90, ¿no?, y es verdad que dices, joder, es que hay mucho, o yo qué sé, o es que cualquier cosa, o sea, cualquier grupo, cuando cambia de década, o cuando pasas un momento y de repente ves que están ahí como, como intentando subirse al siguiente carro, es como, ya sabes, pero... Sí, 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 pero bueno, hay que, hay que quedar, yo creo que en la vida hay que quedarse con lo que nos gusta de cada cosa, y ya está, y hay que sacarle partido. Oye, antes de nada, para que a la gente, quiero decir, aunque nos hemos pinchado, no todo el mundo está todos los días, a todas horas, y puede que haya gente que nos está escuchando ahora, que nos está viendo, y que no estuviera esos días que te hemos pinchado. Entonces, me gustaría, para que pudieran participar de la conversación, pudieran disfrutar también de tu música, me gustaría pincharles una de tus canciones. Una de cal y otra de arena, el amigo es Álvaro Escribano. Pues la verdad es que es casi antes el por qué no, y fue gracias, sobre todo, a la existencia de Miguel de Guayer, porque yo era una cosa que siempre había tocado en grupos, y siempre había tenido el concepto de banda, a nivel de gente que toca, la mayoría de cosas que escucho son grupos, y si escucho artistas solitarios, siempre digo, joder, si es que mira ahí el batería de fulano, o el bajista de Mengana, o lo que sea. Entonces, sí que era como, no lo concebía. Y gracias a un poco la insistencia suya, el apoyo de, por ejemplo, de Diego Serrano, mi compi de Swampik, por ejemplo, y en otros mil grupos, y ver que se podía hacer esto a nivel proyecto en solitario, pero con un grupo, dije, pues, es el momento, ¿no? Salieron del tirón esta que acabamos de escuchar, una de cal y otra de arena, y estallar, y dije, bueno, esto ya va para adelante, ya hay un tema del que hablar, ya esto está bien, y nada, y fue en plan de rollo, bueno, pues vamos a construir sobre esto. Tiene, el mayor inconveniente es que todo sale de tu bolsillo, eso es, y claro, y te limita para hacer muchas, muchas cosas, desde salidas a tocar, que te lo tienes que plantear mucho, a típicas cosas que entre un grupo, pues, no cuesta tanto dinero. Ventajas, que a pesar de, imagínate, por ejemplo, hemos intentado llevar, a nivel de opinión del resto de los músicos que están conmigo, de los otros tres músicos, el tema de, bueno, de todo el mundo tener voz y voto sobre las canciones, pero qué cosa buena tiene, pues que al final dices, bueno, pues, como no tienes que seguir las estructuras, a lo mejor democráticas de un grupo, decir, bueno, vale, pues, tú te gusta, a ti no te gusta, esto es así, chavales. Entonces, es distinto, es quizá una ventaja también que a lo mejor puedes hablar de cosas más, en mi caso, de cosas más personales sin sentirte desnudo, como en una banda, pero bueno, es verdad que es distinto, es un planteamiento más o menos similar en torno a crear ni hacer algo, pero distinto en cómo lo ejecutas. Yo siempre he pensado que, es una frase que digo de vez en cuando, ¿no? Que en el arte la democracia es una mierda, porque hay muchas veces que, pues, simplemente, joder, somos, cuando ya llevas unos cuantos años, pues, tienes las cosas claras, y llega el momento que dices, pues, mira, es que ahora no me apetece tener que andar peleando por mis canciones, o sea, es que ya lo tengo claro, ya sé hacer mis cosas, no estoy renegando de lo que he hecho con gente estupenda, con los que he aprendido un montón de historias, pero llega el momento en el que yo quiero componer mis canciones, si me tengo que equivocar, me equivoco, de todas formas espero que la gente me diga, pero al final la decisión final será mía. Tiene que ser también una sensación de liberación, entiendo. Sí, para ciertas cosas sí. O sea, está claro que yo paralelamente a esto sigo con la disciplina de dentro de lo que puedo tocar en grupos y demás, pero es verdad que, bueno, es que incluso en un grupo que funciona bien, desde mi punto de vista, no debe ser democrático, sino que debe ser quizá que haya un reparto de tareas equitativo en torno a lo que cada uno puede hacer. O sea, por ejemplo, en Swampix sí funcionábamos un poco así, en plan de, mira, aquí componen estos tres, lleva a la furgo estos dos, busca conciertos este, que es el que mejor se le da el booking. Entonces, es una cosa en el que tú haces parcelitas, no que sean inviolables y que no pasan nada. O sea, si alguien te da un tema bueno, pues el tema está bien. O si alguien conoce a no sé quién, que tiene más a la no sé dónde, pues tú verás. Pero es verdad que es un poco la sensación de, bueno, de no tiene que ser todo a partes iguales todo el rato. Y es verdad que quizá en este sentido sí es liberador. Yo he de decir que he tenido mucha, mucha, mucha suerte con todo el mundo con el que he tocado. O sea, que es en plan de rollo de, igual que cuando surgen, pues eso, cuando ya llevas 30 bolos encima y las cosas no salen como quieres o lo que sea, saltan chispas por cualquier cosa, igual que tú aguantas a la gente, la gente ha aguantado también mis gilipolletes muy estoicamente. Entonces, es verdad que yo personalmente he tenido mucha suerte. Pero la sensación de sitio, de darle un plus, de decir, bueno, o sea, es como responsabilidad mía para bien y para mal este proyecto. Y ni le debo explicaciones a nadie ni le puedo pedir explicaciones a nadie en ese sentido. Así que sí, yo diría que es liberador, seguro. Por aquí dice Ginés en el chat, dice mejor que no haya cuotas, por usar un término políticamente correcto actual en las bandas. A ver, sí, lo que pasa es que en el cole todos queríamos ser delanteros. No sé si me explico. Nadie quería jugar de portero, nadie quería ser defensa. Y al final unos jugaban mejor de delanteros que otros y decían, mira, es que tú no eres tan... O sea, no eres ni ser bueno ni malo, es que tú lo que haces bien es esto otro. Y es que este mete muchos goles y tú no. Pero sin embargo, tú paras muy bien. ¿O no hay un delantero que a ti se te cuele? O sea, le parten las piernas sin miramientos, ¿no? Pero es complicado eso. Es complicado. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con... Más que con establecer cuotas, como decía Ginés, el tema de... a nivel de banda desprenderse de los egos. Pues eso, pues no soy el mejor froman del mundo, necesito a alguien que lo haga mejor que yo. No soy la mejor bajista del mundo, pues lo mismo necesito que alguien lo haga mejor que yo. Y a mí lo que se me da que te cagas es tocar el teclado. O no hago buenos coros. O no compongo bien. Tendré otras fortalezas. Entonces sí que... Es una cosa como en el fondo muy adolescente, ¿no? En plan de... Ya, pero es que yo quiero... Ya, bueno, pues yo, yo, yo. Pues cómprate un yo, yo, tío. ¿Sabes? Hostia, eso sí que es viejuno, ¿eh? Eso lo decía mi abuela. ¡Joder, ya! Eso sí que es viejuno, tronco. Absoluta. Absolutamente. Oye, están saliendo aquí... Tengo puesto en uno de los monitores que tengo en el setup este, ¿no? Que hay como unas viñetas, unos televisores. Me imagino que lo habrá después visto. Sí. Y se te ve a ti por ahí con músicos haciendo desde canciones de Soda Estéreo a... Qué bueno, sí, el canal de YouTube. Sí, 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 lo tienes ahí. Lo veo muy activo. Eso de la chulona versiona... Total. Eso luego lo... Luego lo pinchamos, si acaso, pero tenemos que hablar primero más de tu disco. Dice Alarido, dice... O soy Axel y llego un poco tarde. Hablando... Bueno, es un mal uso. Es un mal uso de la autoridad, por decirlo de algún modo. Claro, de todas formas, yo es que nunca he sido muy seguidor de San Rosas, más bien todo lo contrario, pero me da la sensación de que este hombre está como más calmado últimamente, ¿no? Más le vale, porque yo creo que si no es que no le aguanta ni Dios. Es que al final, no sé, en el fondo, el pavo es que claro, cuando hicieron lo del Notting a Lifetime Tour, tal, no sé qué, digo, mira, al final les ha vuelto a liar, ¿eh? Que digo, claro, que luego... Es que, yo qué sé, o sea, yo desde el desconocimiento total de Guns N' Roses, de verdad, pero luego, joder, o sea, ves al resto del grupo y dices, sí, bueno, peña tal, pero dices, joder, Slash que es probablemente uno de los tíos como más ídolos de guitarra, yo no sé, yo cada vez que le veo digo, a mí este tío me da la sensación de ser como bastante paisano y bastante buena gente, ¿no? Sí, son mucho más sencillos los demás que él, Duff también, Easy, era tan sencillo que pasó del culo de él y no ha vuelto, sí, 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 a ti, por ejemplo, los discos de Easy en solitario estoy seguro que te gustarían. Sí, el primero de los Juju Hounds me encanta, o sea, ¿cómo se llama el singer? El Shuffle y todo, me parece, o sea, esa canción, la primera vez que la escuché dije, hostia, este tío, ¿no? Claro, luego que llevaba al guitarrista los Juju Asatela. Sí, a Rich Richard, sí. Es que era un plan de rollo de, joder, aquí has escogido mal el equipo, colega, ¿eh? Sí, sí, sí. Verle presentar ese disco, pues en el año 92 en la Sala Canciller de Madrid, fue la hostia, fue la hostia y con Rich. Pille una púa de cada uno, una de Easy y otra del otro de Rich. Y muy bien. Ah, mira, se ha suscrito Angelillo, ya lleva seis meses con nosotros. Gracias por renovar tu suscripción, Angelillo. Encantados. Están diciendo por aquí que Axel está un poco más cascado. Yo creo que ahora, como él, tengo entendido que compró el nombre y ahora el Guns N' Roses es él, pues entiendo que los otros ejercen de músicos más o menos contratados, cobrarán más probablemente que otro músico cualquiera, Slash o Duff. Pero yo creo que ya no pelean con él, se dejan llevar. A mí personalmente, ya lo dijimos aquí cuando hicimos el especial Appetite for Destruction, a mí solo me gusta ese disco, el resto no me interesa. Y en directo, las veces que les he visto, que han sido dos, no me dice nada. Elena dice, yo también me he suscrito, pero no ha salido nada. Pues Elena, hija mía, no lo sé. No sé si es que hay que darle un botoncito para que salga vuestra suscripción o qué, pero yo te lo agradezco igual. O sea, no te preocupes, yo te lo agradezco. Yo te agradezco la suscripción. Elena, hija mía, que bastante tienes con aguantar a Antonio todos los días. Se estaban mandando, se hablan a veces a través del chat, ¿sabes? Y viven en la misma casa, son marido y mujer, quiero decir. O sea, son cosas que uno no acaba de entender muy bien, pero es que la familia animal, nosotros, esto es un poco disfuncional. Y bueno. Oye, vamos a escuchar otra canción más tranquilita, ¿vale? Tierra quemada, que quizá pueda dar un poco la otra faceta la otra faceta de escribano en este disco. Y bueno, pues van a surgir preguntas, van a surgir preguntas. Vamos a escuchar Tierra quemada. Maravilla. Tierra quemada, una canción con aroma a ruptura. Total. Lo he contado alguna vez, me encontré con un amigo que era músico, y bueno, que es músico, y el caso es que me lo encuentro, ¿qué tal? Oye, no sé qué, no sé cuántos. Y oye, ¿qué tal tu novia? Y dice, rompimos. Digo, hostia, lo siento. Y me dice, salieron buenas canciones. Total. Esto, realmente, la canción habla de cuando un grupo, cuando un proyecto se va a la mierda. Lo que pasa es que sí que quise darle el paralelismo a una relación de pareja, que al final es lo que es un grupo. Es lo que te iba a decir. Es orgía, es orgía. Es una relación de pareja a varias bandas. Eso es. Una relación ahí a cuatro o cinco, los que sean, pero sí que... Sí que era ese momento de rollo de, mira, de no buscar culpables, no... O sea, porque quiero decir, porque tampoco tiene sentido, pero las cosas como son. O sea, esto está muerto. Entonces, pues eso, hace un poco en torno a eso. Y luego, musicalmente, por ejemplo, una cosa que a mí me hizo bastante ilusión es que la referencia que le dí a Conrado, Conrado Martín, el batería, era Tornados de Drive by Trackers. El principio de la canción comienza con el... Y era como, claro, él, pues eso, él que viene de un sitio completamente distinto, del Ritman Blues, del Omodi y tal, era como... Lo escuché y dijo, vale, pero voy a hacer yo mi movida. Y fue como, de puta madre de tío. Pero sí que era como... Decías que era como lo contrapuesto musicalmente a una de Cali y otra de la arena y completamente, ¿no? Era quizá de todo lo que creo que he tocado, lo que menos había explorado, que era el rollo de, pues eso, de desarrollos más largos, de más texturas, de, pues eso, buscar otras influencias, a lo mejor como Wilco en el ruidismo de las cositas que se oyen, o el soul en la sección de pitos y el piano y esto. Es más épico, es más épico. Es tu November Rain. Tengo que... Tengo que, como era, en una cantilaba ahí, haciendo eso. Te han faltado los delfines, te ha faltado alguna cosa. No, pero bueno, ahora, sin que sea necesariamente, quiero decir, yo creo que es una canción que, consciente o inconscientemente, puede hablarse de una vocación comercial, quiero decir. Es una canción que, si bien el rock casi está proscrito ya en casi todas las emisoras, pero esta es una canción que, dices, bueno, pues podría sonar en lugar de las de este otro artista de presunto rock. Y aquí, por lo menos, lo hace alguien que tiene un poquito más de galones, por decirlo de algún modo, y sobre todo de autenticidad. No sé si me estoy haciendo entender bien o no, pero bueno. Sí, total, total. Muchas gracias, joder. A ver, yo es verdad que, respecto a lo que decías de lo del rock como proscrito, lo pienso mucho en el sentido de, bueno, pues un poco le pasó al blues, le pasó al jazz anteriormente, o sea, yo no creo que vuelva al rock donde ha estado durante, ¿qué? 50 años, vamos a decir. Pero creo que de cuando en cuando algo llamará la atención, ¿verdad? Entonces es como, bueno, tampoco me preocupa. Y lo que dices, sí, hombre, yo creo que es una canción más fácil que en el buen sentido de que te entre que otras que pueda haber en el disco. O sea, que oye, ojalá ahí, a ver si, pues eso, me estoy acordando de muchas emisoras de radio y de muchos canales de televisión, maldita sea, si es que alguien... ¡Estoy aquí, joder! ¡Estoy aquí, coño! No, pero es cierto. Lo hablábamos justo hace tres horas. Hemos entrevistado a las siete a Lapido, un grande. Y hablábamos justo de esto, y él ha dicho justo lo que tú, es como el blues, el jazz, que bueno, que no van a morir, ¿no? Pero sí es cierto que a veces lo parece. Y a veces nos da miedo de que todo eso que a nosotros nos gusta y nos ha dado la vida, pues como que se vaya a quedar en algo así, tío. Sí, en agua de borrajas, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que, y puedo estar muy equivocado, pero yo creo que lo primero es aceptarlo, que creo... Sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero eso es, que creo que ya no va a volver a ser nunca lo que era. Y luego, igual que con todos los respetos, ves ciertas cosas revivalistas, pues yo qué sé, de rock and roll cincuentero es lo primero que se me viene a la cabeza, y dices, hombre, coño, aquí huele un poco a nactalina, ¿no? Y ves a gente que lleva, haciendo eso, el género, que le da un paso adelante, como pudieron ser los estrellas a finales de los 80, o como para mí es J.D. MacPherson actualmente, y dices, pues a lo mejor eso es lo que tenemos que pensar con todo el rock en general, que a lo mejor, yo qué sé, o sea, no tiene por qué ser todo, no sé, una copia de un grupo que lo pintaba en 1974, o en 1994, me da igual, que al final debe evolucionar para no morir, la verdad, creo. Sí, pasa que, fíjate, sin maldad, ¿vale? Sin maldad. Estoy, estás saltando en el televisorcito este de abajo tu canal, distintos vídeos, y me sugiere YouTube, como ve que estoy viendo vídeos tuyos, YouTube me sugiere más vídeos tuyos, ¿no? Y veo ahí a la derecha, en tu canal, versionando el Demolición de los Psychos, que es probablemente el primer tema punk, ¿no? Versionando, aparte que lo tienes como un subcanal que es versionando, y además haces unas, las miniaturas de cada vídeo son muy buenas y son bastante efectivas, ¿no? Versionando Mary Jane's Last Dance, de Tom Perry, que os recuerdo que es una canción que se hizo durante las sesiones de Wildflowers para romper totalmente ya con Stan Lynch, con el batería, y que solo se incluyeron en el Greatest Hits ese, que es la hostia, porque eso es crema concentrada, pero con algunas canciones nuevas también muy buenas de la época Wildflowers, que las escribió para el momento, ¿no? Te veo por aquí el de Making of the Punk Rock Song, The Bar Religion. Tu método para grabar, bueno, aparte es que tienes cosas chulas, ¿no? Tu método para grabar baterías, el Ride, un plato imprescindible, tal y cual. O sea, que veo que tienes un canal muy currado, ¿vale? Pero estoy viendo, quiero decir, ok, dices el rock, si no le era naftalina, tal y cual, pero en realidad la mayoría de las versiones que estás haciendo son de temas bastante clásicos. Quiero decir, bebemos de donde bebemos. Claro, claro, por supuesto. O sea, evidentemente, y yo creo que es algo que es importante no renegar de ello, en el sentido de decir de, o sea, yo sí que he visto como con gente que conozco de mi edad y demás, como un paso a partir de los 30 años en el que ya no te pueden gustar no sé qué cosas. Y no me acuerdo dónde vi, dónde leí algo que decía que lo que te gusta con 14 años te va a gustar toda la vida. En mi caso es así, o sea, quiero decir, pues es que mira lo que, pues a ver, si no recuerdo mal las versiones eran la de Bar Religion, Tom Petty, hay una de Little Richard, esta Demolición... Hay una de Dani Martín, cuidado, que me ha sorprendido. Hay una de Dani Martín, que ahora te hablo de lo de Dani Martín y la de Soa de Estéreo, ¿no? Y entonces realmente son cosas que menos Dani Martín, pues he escuchado desde que tengo más o menos uso de razón, como quien dice, ¿no? Entonces es verdad que dices, joder, o sea, creo que las cosas que te gustan no debes decir, bueno, esto ya no, ya no es su momento, pero tampoco buscar ser una copia de eso exactamente, ¿no? Y lo de Dani Martín fue porque yo en, pues cuando el canto del loco lo petó, yo debía tener como, qué sé, 15, 16 años o 10, los que fueran por ahí, entre ahí apretando la mayoría de edad. Y claro, yo tenía muchos colegas que les flipaban en plan de, pero mira, si esto es lo que te gusta a ti, hay guitarras y tal, y digo, hombre, esto no es lo que me gusta a mí. Y con el tiempo, y yo era como que le odiaba a mazo ahí y tal, no sé qué. Y con el tiempo el pavo me ha ido cayendo muy guay, no sé, no sé por qué, pero es como, hoste, tío, es como muy de verdad y tal, y no sé qué. Y cuando sacó la canción esa, dije, estaba escuchándola un día y dije, joder, esto, o sea, realmente coges esta letra y la metes en un blues de 12 compases y te sale una canción de los Tequila, pero vamos, y fue de ahí un poco la película. Bueno, es que yo trabajé un tiempo en Europa FM, no me dejaban poner mi música, yo estaba de entertainer, diciendo chorradas, haciendo concursos con la gente, ligaba con los oyentes y las oyentas, tenía más éxito entre los hombres que entre las mujeres, he de decirlo. Y bueno, pues, claro, lo que sonaba en Europa FM era muy radiofórmula en 2007-2008, mucha Rihanna, mucho, yo qué sé, David Guetta, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando sonaba, desde luego cuando sonaba Fito, Fito, eh, o Pereza, decías, hostia, rock and roll. Pero incluso cuando sonaba Amaral, e incluso a veces hasta cuando sonaba Dani Martín, decías. O Pig Noise, incluso, ¿no?, que tenían por lo menos un poco de marcha, comparado con otras cosas, ¿no? Y bueno, ya lo decía Neil Jan, ¿no?, que una canción, cuando se nota que es buena, es con una guitarra acústica o con un piano, y lo comentaba yo el otro día con no sé quién, joder, yo me he encontrado vídeos, se están riendo de mí porque digo YouTube. Bueno, si lo digo, si digo YouTube, pronuncian mal, si digo YouTube, te ríes, sois unos cabrones, nos juntan. Y el caso es que me encontré con una canción del Gunman Style del coreano este. Sí, me parece que es, ¿no?, el venda de ese chico. Sí, con una acústica de una chavala, y lo hacía de puta madre, ¿eh? Ya ves, pues mira, para que veas. Sí, 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 te lo digo así, estoy cotillando en tu... He entrado en... Pues está muy guay, porque tienes el canal muy currado. Bueno, qué pena, que, joder, ¿lo has dejado o te lo tomaste a tope? Estoy en ello, mira, lo que decías de las miniaturas y demás, toda la parte de edición y de lo que es la imagen, se encargaba Afri, Afrika Pérez, la que era la cantante de Swan Peak, un saludo si estás viendo, Afri, y lo que pasa que ella era incompatible con su vida, porque al final se metió a estudiar una serie de cosas y iba a reencaminar su vida profesional hacia otro lado y era en plan de, tío, no puedo seguir. Es que esto da más curro de lo que parece, ¿eh? Mucho, tío, mucho, mucho. De hecho, yo cuando... De hecho, yo creo que empecé con el canal, cuando empezaste tú con el Olimpo, y claro, tío, no sé si fue... Puede que el primer vídeo que subieras fue el de Aretha grabando en Master Shows. Sí, sí, correcto. Y cuando lo vi, dije, claro, tío, si es que tú esto lo ves a nivel usuario y la historia es súper interesante para quien no la conozca, y si la conoces mola un montón cómo la contabas, no sé qué, no sé cuántos, y dices, claro, yo lo estaba... Es que recuerdo que lo estaba viendo y digo, ¿el curro que tiene esto, colega? Pues 30 o 40 horas. Es que es otro curro. Bueno, ese vídeo en realidad más incluso porque fue el primero y tuve que aprender. Claro. Y entonces no sabía nada y me lo hice yo todo solo, todo yo solo. Pues joder, meritazo del copón, tío. Y porque es verdad que, claro, que yo, por ejemplo, para todo el canal, toda la parte de audio, evidentemente, pues teniendo el estudio y tal, pues evidentemente lo hacía yo, pero claro, todo el vídeo, absolutamente todo lo que ves de vídeo, menos grabar que era cuando podía ella venir y si no lo grababa yo, lo hacía afrí. Entonces, claro, volverá al canal, pero estoy ahí, estoy aprendiendo a editar. Madre mía, qué coñera su versión. Sí, sí. Yo he empezado hace dos semanas con unos vídeos cortos de dos minutos y algo muy básicos, ¿no? Porque en dos minutos, ¿qué vas a contar? Hombre, ayer hablé de la canción My Generation, y cuando hablas de una sola canción puedes entrar un poquito más al detalle que en el primer vídeo que hablé de la vida en general de Stevie Ray Fogan. Pues evidentemente la profundidad es diferente. Y a unos les gustará más, a otros les gustará menos. Pero estoy viendo tu canal, me parece una muy buena mezcla. Aquí, pues oye, el mejor ampli para tocar rock. Marshall Studios Vintage, pequeño pero matón. Lo de los platos, mi método para grabar baterías. Me mola, tío, me está apeteciendo, ¿eh? Me está apeteciendo. Y eso que no soy músico. Volverá, volverá. Sí, hombre, además la idea era eso, ¿no? Que es en plan de sí, que es muy como para músicos y tal y no sé qué, pero que lo pudiera ver cualquiera y que fuera entretenido, ¿no? Que no sea aquí en plan de rollo de, no, porque, pues eso, por ejemplo, hablando del Marshall, es todo como muy a nivel usuario. Pues oye, para tocar esto tal, ¿no? En plan de, no, porque la válvula es rectificadora y no sé qué. Porque es como en plan de rollo de ventana mierda, ¿sabes? No, no, pero está muy bien. Tiene muy buena pinta. Las miniaturas son llamativas. Tienen un sello. Veo que además con un color distinto para cada canal. Uno para las versiones, otro para la producción musical. Luego aquí, desgraciadamente, veo un solo capítulo de preguntas y respuestas. Uno de camarón. Muy interesante. No, no, en serio. Me preguntaron algo súper friki de camarón y el rock en general. Es que ni me acuerdo qué era ya, pero era como, joder, qué pregunta más guay, ¿no? Sí, 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 sí. Mola, mola lo de meterse. Y luego los vídeos un poco de tu, de la carrera que has emprendido en solitario, con tomas alternativas en acústico, versiones... Te felicito. No, esto lo he descubierto así de casualidad. No tenía ni puta idea. Qué guay, tío, muchas gracias. No, pero en serio te lo digo, ¿eh? En serio porque lo valoro mucho y... Y bueno, pues esto es pico pala currar. Con el Olimpo del Rock no tuve continuidad porque llevaba mucho cada vídeo y empecé con Twitch y, bueno, y otras movidas. Tampoco era el mejor momento de ánimo para nadie la pandemia, la verdad. Pero bueno, con ánimo renovado y empezando con los vídeos cortos, el Olimpo del Rock volverá, volverá. Maravilla. Sí, sí, sí. Quizá con vídeo... Dime, dime, dime. Me ha parecido verte lo en Facebook, de hecho, que ibas como que habías separado el canal o algo así. Sí, he empezado a colgar... Claro, vamos a pensar en el público del Olimpo del Rock y que además muchos vídeos van a ir en inglés porque Jessica me los está doblando al inglés. Entonces, bueno, pues yo creo que todo este ritmo de subir vídeos de Twitch, de no sé qué, dos horas y media de un vídeo. Entonces yo creo que va en contra de la gente que se quiera suscribir, darle la campanita, que le salga un aviso. Claro. Entonces, mejor separarlo, llevarme lo del Rock and Roll Animal a un canal de Rock and Roll Animal, que hay que levantarlo porque he partido de cero suscriptores. Ya voy cerca de 200, pero bueno, tampoco está mal en dos semanas. Sí, pero que... Poquito a poco, pero hay que separarlo, hay que separarlo y para currarlo un poquito más en serio. Mira, aquí en... Son unos cabrones en el chat. No sé si estás viendo el chat de Twitch. No, no, no lo veo, no lo veo. Bueno, como a los que no están suscritos les salta publicidad... Sí. ¿Vale? Ahí los cabrones en el chat ponen publicidad para suscriptores. Claro, como los suscriptores no ven publicidad, ellos ponen publicidad. O sea, y suelen ser chistes a cosas que yo he dicho. O sea, y ponen publicidad para suscriptores, dos puntos. J.F. León, analizo tu canal de YouTube y te hago promoción. Y añade otro, y sin cobrar. Son unos hijos de puta. Blanco y en botella, joder. Sí, 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 sí. Alguien ha dicho que por ahí mejore el Olimpo del Pop. Vamos a ver, me parece feo porque hice el vídeo de Aretha Franklin, hice otro de Tom Petty, Tom Perry. Como decís por ahí. Josh Harrison, luego de John Lennon también. Otro de Matt Rainey. Sois un poco cabrones. Me estáis ofendiendo. Otro de Van Halen hice, joder. En fin. Vamos a volver a escribano. Vamos a volver a escribano. Que bueno, lo siento, me he ido por ahí, me he engorilado viéndolo. Yo, a mí, darle a las encuestas me flipa, o sea, que lo que haga falta. Vale, 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 vale. Pues qué guay. Pues Afri, yo creo que participó un día mandándonos un audio al podcast, cuando lo hacía con Dolphin, sobre el concierto del Arkin Pou, puede ser, o... Era una Afri, a lo mejor no era la misma, pero tocaba en un grupo. Pues yo creo que puede ser, ¿no? Sí. Puede ser, sí, es muy posible. Era Afri, tocaba en un grupo, probablemente. Sí, sí, sí. ¿Cuándo tocaron el Arkin Pou? ¿Qué fue? ¿Este año? Sí, pero yo hablo de la fecha anterior. A ver. Ah, pero eso fue pre-pandemia y todo. Pre-pandemia, sí. Sí, sí, pues yo creo que puede ser ella. Sí, 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 sí. Y decías que estaba en Swampig contigo. Eso es, eso es. Y ya no mantienes ninguno de los grupos, ¿no? Bueno, ahora mismo Swampig sí que terminó. Crazy Stacy, Los Customs, venimos tocando, yo qué sé, cuatro o cinco veces al año. Es una cosa de sin prisa pero sin pausa. La verdad es que es muy divertido tocar en directo y nos hemos juntado cuatro que nos gusta mucho el rock and roll y todo lo que implica el rock and roll. Y lo demás, poca tela, la verdad. Porque entre empezar con esto y pues la paternidad, que fui padre hace cinco meses y tal, pues... Felicidades. Muchas gracias. ¿Estás durmiendo? A ver las ojeras. A ver las ojeras. Estoy durmiendo. Lenny es súper bueno. Es que, claro, el otro día no sé quién me decía que qué buena cara tienes tal. Digo, no, es que el niño nos deja dormir y dices, se nota que no tienes unas ojeracas ahí. Digo, sí, 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 sí. La verdad es que es guay. Bueno, pues, oye, bueno, está bien. A ver, hay grupos que se rompen y se rompen irreversiblemente porque surgen diferencias, pues como las parejas, ¿no? Y son insalvables. Pero bueno, siempre que sea posible mantener alguna de las cosicas... Sí, y que nunca se sabe, ¿no? Bien, claro, claro. Claro, que dices, sí, pues lo mismo dentro de cinco años o cuando sea, pues, joder, ¿sabes? Mira, precisamente hoy he estado... No sé si se pueden decir nombres, pero bueno, me ha estado haciendo... Claro que sí. Hoy una entrevista para un medio en el que escribe el batería de un grupo que a mí me gusta mucho, 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 de aquí de Madrid, de Pun Ramonero. Pero dilo y ya está, pero dilo. Venga, va, el Chiri de DDT. Vale, vale, claro, tío. Y claro, y ha estado hablando de que si lleva un montón de canciones compuestas y tal y que se lo están pensando el volver porque, pues eso, por desgracias de que Dani Lugro falleció, pues dejaron el grupo y tal. Y fue como... Y claro, y hablando con él era como, tío, si mola, yo lo sacaría. O sea, quiero decir, a mí que es uno de los grupos de mi vida, que me da igual que sean un grupo gigante de California o un grupo minúsculo de Carabanchet, para que sea el grupo de mi vida, digo, tío, yo me encantaría tener un disco nuevo guapísimo de DDT, ¿sabes? Si se hace con contento, con respeto y tal, es como, joder, pues... Así que bueno, ¿qué es eso, no? Que nunca sabes que si dentro de X tiempo vas a volver a hacer algo. O sea, que... Sí, 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 sí. Mira, están aquí... El chat hay que tomárselo como lo que es, ¿vale? Te ruego que... Por supuesto. Te pregunta Rocktails, que él es padre de cuatro criaturas. Dice, ¿qué peso al nacer? ¿Come bien? Menos mal que se parece a la madre. Todo que sí. O sea, y sobre todo lo de que se parece a la madre. O sea, todo absolutamente que sí. Está fatal la gente. Está fatal la gente. Pero tiene razón. Sí. Oye, el negocio de la música, pues lo que hablábamos, ¿no? Lo hablábamos con... Con lápido, lo... Pero es que estáis todos metidos en la misma historia. No se venden muchos discos. Las compañías... Bueno, a veces dices, para lo que voy a vender casi lo saco yo. Y si vendo, vendo. Y si no vendo, pues no vendo. Porque las distribuidoras, pues, se te llevan un margen grande. A nivel industria, ¿cómo te lo has montado? Todo, absolutamente todo. Autoeditado, autofinanciado, autoproducido. Porque al final... Y hasta donde se ha podido llegar. En el sentido de, pues eso, no quería hacer ninguna campaña de micromecenazgo. Por dos razones, te voy a ser honesto. La primera, porque no quería darle el coñazo a la gente. Y la segunda, porque también tenía miedo de que no saliera, ¿sabes? Que es el plan de rollo. Que muchas veces no se habla de eso. Y es como, a lo mejor hay que ser un poco más honestos con esas cosas, ¿sabes? Que es en plan de, pues, si esto le interesa a X personas en vez de a X por 10, que es lo que te gustaría. O a X por un millón. Es lo que hay, ¿no? Pero sí que completamente autofinanciado todo. Y es que, claro, a nivel de industria está el tema complicadito, la verdad. Porque es verdad que yo creo que aunque les vuelven a salir los números, sobre todo a las grandes, y que muchos sellos que en su día, o sellos indies o sellos más pequeños, se han reconvertido a otra cosa, más a, pues eso, a más management, más booking cuando tal, pero para, o sea, para lo que es, digamos, lo que era la columna vertebral de grupos pequeños que te daban un volumen, eso es, o sea, está absolutamente volatilizado ahora mismo. Entonces, pues, de poquito a poquito. Claro, pero está bien, porque es tener los pies en el suelo y saber lo que tienes. Hombre, el micromecenazgo tiene, como tú dices, sus ventajas, sus inconvenientes. Y realmente, pues, hombre, si te va a afectar anímicamente el ver que hay menos expectativas. No significa que lo que vayas a hacer no sirva ni nada, ¿no? Pero a veces son expectativas. Bueno, pues si a lo mejor no has hecho nunca nada en solitario y te conoce menos la gente, pero a lo mejor después de este, si va medianamente bien, pues es más fácil. Bueno, has elegido... Yo es verdad... Dime, 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 sigue. No, no, que yo es verdad que es que lo estaba pensando solo, lo decías, y que tengo no demasiado buenas experiencias con lo del micromecenazgo. Además de por lo que te he dicho, luego porque me ha pasado más de una vez, tío, que he pillado discos a grupos y luego no me los han mandado los hijos de puta cuando los han hecho. Y es como, tío, palma 20 pavos que me gustaría tener este disco. Y es verdad que sí que le tengo ahí tal, pero es cierto que por una parte no me parece completamente lógico y súper respetable hacerlo, pero a mí no me gusta, eso por lo que te he dicho, una parte de que no me gusta el coñazo y otra de ciertos miedos que creo que no pasa nada por decir, ¿sabes? Sí, 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 es muy humano. Pues es que es lo que tú decías justo, que claro, el primer trabajo en solitario, ya no me puedo esconder detrás de eso y una parte de un grupo, ya es mi movida, a pesar de que funciona como un grupo y bla, 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 pero la cara la pongo yo. Bueno, entonces, claro, dices, ¿y si a la peña no le mola? Bueno, no le mola o no te conoce. O no me conoce, claro, entonces dices... ¿Quién es escribano? Ah, bueno, que estaba en este grupo, ah, tal, pero ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? No es el tercer disco de este grupo que ya conozco yo, es a lo mejor quiere hacer cumbia y no me mola la cumbia. Yo qué sé, o sí me mola la cumbia. Bueno, por eso, bueno, has dado un paso, el disco está bien, lo tienes grabado, tienes una banda, vas a empezar a... entiendo que vas a empezar a dar shows. ¿Tienes en diciembre, puede ser, la presentación en Madrid? Eso es, el 17 de diciembre tocamos en el Burli, lo presentamos con un telonero que vamos a desvelar ya de allá y nada, con muchas ganas, porque además, esto es el chantaje emocional definitivo, sobre todo a mis amigos, porque el 17 de diciembre es mi cumpleaños, así que si queréis... ¡Oh, qué bueno! Claro, claro, si queréis, venirse. Bueno, pues cuando se acerque la fecha, recuérdanoslo, ¿sabes? Hombre, por supuesto. Tienen mi WhatsApp, oye, Jota, acuérdate, y yo, igual que he pinchado de vez en cuando, pero oye, puedes mencionar la fecha. Pues igual que varonas, pues hemos subido el vídeo hoy y hemos recordado, y hemos puesto una canción y hemos recordado que tocan, pues el 21, creo que es en el Trashcan, y el 25 de noviembre creo que me dijeron en la Fan House, ¿no? ¡Qué guay! ¿Saltaba el nuevo EP ahora, no? Sí, sí, justo, justo, justo. ¡Qué guay! Estuvieron aquí la semana pasada presentándolo, aunque solo tenían un tema, pero nos enseñaron la portada, la abrieron, todavía no estaba fabricado, o no estaba fabricado porque si no nos lo habrían enseñado. Nos enseñaron como la maqueta, por decirlo de algún modo, y muy majetes, muy divertidos, Pato y Vanessa. ¡Qué guay! Y he subido hoy el vídeo a YouTube. A mí me gusta de todas formas, como lo dice Sanfri, mi querido Sanfri, que dice YouTube. 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 Con F final, sí. Con bien de F final, ¿no? Sí, sí. Yo suelo decir YouTube, pero sí es cierto que es YouTube, ¿no? Bueno, ¿qué más da, joder? Pero, ¿sabes lo que pasa? A mí es verdad que YouTube no me... Sí, suena raro, ¿verdad? O sea, si estuviera hablando en inglés, probablemente diría YouTube con pronunciación tal, pero el otro día escuché a un inglés de Inglaterra, el típico de pronunciación de esta de cómo habla la reina, y dijo YouTube. O sea, que tan mal dicho no está. Sí, sí, sí. Es... O sea, que bueno, pero bueno. ¡Qué más da! Cada uno como... ¡Dónde los vídeos, joder! Hay de estos que son de Google. Sí, señor, sí, sí, señor. Oye, vamos a poner alguna de estas versioncillas. ¿Qué ponemos? Hemos pinchado un par de temas de tu disco. Vengo a irla con tu canal. Está muy bien hecho, ¿eh? Lo tengo ahí... Estoy un poco en plan... ¡Qué guay! Camaleón, con un ojo en ti y otro en el canal. Y voy a acabar con estrabismo, ya lo verás. Te imagino, o sea, en plan de si me quito las gafas, de repente es como... Sí, sí, como los dibujos de Pedro Vera, ¿sabes? Con un ojo... Pues... A ver, yo creo que... Mira, por ejemplo, la de Soda Stereo, fue como imaginarnos, en plan de rollo de... Cuando le propuse la versión a Free, fue en plan de rollo de... ¿Cómo habría sido esta canción? Que probablemente sea una de las canciones más importantes en castellano... Sí, sin duda. ...en pop rock en general. ¿Cómo habría sido si esto lo hubiera compuesto Social Distorsion? Entonces, si la quieres poner, a ver... Pues sí, vamos a... Bueno, aparte, iba a hacer antes el chiste, te estaba viendo en los vídeos y te estaba viendo ahí con los tatuos peinao, de que eras el Mike Ness del foro. Te iba a hacer el chiste, de rollo, mira el Mike Ness del foro. Pero he dicho, lo mismo no está apropiado, pero ahora que lo has soltado tú lo de Social Distorsion... Pero bueno, pero... El Mike Ness del foro o el Mike Leganés, ¿no? Sí, bueno. Mike Leganés. Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! Eso es peor que lo del monstruo del lago Ness. ¿Leganés? Perdón, perdón. ¿De dónde eres de Leganés? ¡Uy, como el monstruo! ¡Madre mía! La madre que te parió. Perdón. Sí, sí, sí. Es para pedir perdón ya. Pero vamos, también te digo que estás en el sitio adecuado para hacer estos chistes. Quiero decir, porque aquí decimos muchas tonterías. De hecho, en el chat están teniendo ahora una conversación paralela. Empezaron con lo de tu chiquillo, ¿vale? Y entonces, te lo voy a contar y ahora nos vamos con el música ligera en plan Social Distorsion. Te leo, ¿eh? Te leo. Empezó, come bien, qué peso al nacer, menos mal que se parece a la madre. Entonces respondió otro, ¿a qué dedica el tiempo libre? Y ya dijo otro más. O sea, todo esto es el montón de una conversación entre ellos. Y cómo es él, pregúntale. Porque me lo ha robado todo. ¿En qué lugar se ha robado de ti? Es un ladrón. Me lo ha robado todo. Pero le gusta la libertad. Y se marchó. Ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? A Lleida. Que es que Lleida viene de antes, el chiste de Lleida. Y se decidió batirse en un duelo con el mar. Y coger el muero en su velero. O sea, están como reinterpretando las letras de Perales. Ya te digo. Partiendo de lo de tu chiquillo. Madre mía. Está fatal esta gente. Nos vamos a gastar un dineral en terapia aquí. Esto yo creo que no sale a cuenta. Creo que no sale a cuenta. Vamos a escuchar tu versión del música ligera de soda estéreo, del gran Cerati. Pero eso, a ver, buena, bueno, nos has hecho spoiler diciéndonos cómo la haría en Social Distortion. Y ahora dices tú, os jodéis. Oye, thumbs up, ¿eh? Pulgares para arriba. Hola, muchas gracias. Sí, 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 sí. Me ha gustado mucho. No lo hemos puesto entera. Por no tenerte ahí cuatro minutos mirando al techo. Pero suena muy bien. Esto, con lo que me gustan a mí las versiones. Porque me gusta mucho ver cómo diferentes artistas se apropian de una canción. Y en este caso es una apropiación. Es una versión más que un cover, ¿no? Que los argentinos lo bueno que tienen es que diferencian entre covers y versiones. Cosa que en España nos vamos más a versión, versión para todo, ¿no? Y esto, desde luego, es una versión que me ha gustado mucho. Oye, pues a ver cómo va la agenda. Y el 17, que es sábado, a ver si no toca alguno de los grupos de mi vida que a veces ocurre. Pues para acercarnos por el Burli y para estar ahí, pues oye, a disfrutar del directo del Mike Ness de Leganés. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? No sé, no sé, no sé. Aparte, mira, también me ha enamorado una cosa. Hay uno de los vídeos que han saltado. Has aparecido con una camiseta de Nick Curran. Sí. Que es muy querido en este canal. De hecho, si nos está escuchando nuestra amiga Vanessa que vive en Londres, que muchas veces está dándole de cenar a la niña y no escriben en el chat ni nada. Pero cuando salen palabras Nick Curran, Jim Jones, cuando salen los Cramps, alguno de sus grupos fetiche, aparece como un tornado en el chat. ¡Eh, que estoy aquí! ¡Eh, que estoy aquí! Si no aparece, si no aparece, ¿por qué no está? Total, pues yo es que con Nick Curran, además fue una cosa de, le conocí justo antes, la gira que hizo justo antes del Reform School Girl, que de hecho me lo descubrió una exnovia, que me dijo, oye, estaba viendo la agencia, la agenda del Bruta, y el veinti no sé cuántos de, creo que era octubre, viene este pavo tal, que no sé qué, que lo escucha, me pongo a ver vídeos en YouTube, y claro, y de repente era como, hostia, este pibe canta como Little Richard y toca como Dios, y es que esa gira vino con Dani Nelo, con Blas Kovacevic y con Blas Picón, de banda, y era como, o sea, es que ese concierto lo tengo, tío, de repente, de fuego. No sabía, no sabía que había traído esa banda, tan catalana. Sí, tío, justo, esto es, total, total, y que tocó en el, en el, en el Festi de Blues de Sardañola, y toda la movida y tal, y tocaron en el Bruta, no sé qué más gira haría, y claro, y yo fue como, o sea, a mí me voló la cabeza, de hecho, el, el, haber visto ese concierto fue completamente responsable de que años después montáramos lo de, lo de Crazy Stacey, porque llevamos esa formación, llevamos batería, bajo, aunque iban a tocar el contra, y, y saxo tenor, y fue como, a mí fue una voladura de la cabeza, y cuando salió el Reform School Girl fue como en plan de rollo de, de, de tío, o sea, yo creo que esto es increíble, o sea, increíble, pero a un nivel de, de decir, de, de, o sea, si te gusta el, 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 yo diría que el rock en general te va a gustar, o sea, recuerdo un colega de, de, del Curro, que es un flipado de los ACDC, le dije, mira la última edición de este disco, a ver, que, que es la versión de rock, mira, otra versión, y, y era como, oye, pero este tío mola mucho, digo, si ya te lo estoy diciendo yo, joder, y me dolió mogollón, mogollón, mogollón cuando murió, tío, porque, así que recuerdo, creo que fue en el Popu, que le hicieron como un especial, que fue portada, o algo, y dije, uy, uy, y, digo, lleva tiempo sin sacar disco esto, que pasa, y tal, y, no, y, sí, y, 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 y la verdad que a mí, pues eso, al final es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, que, que si tú sales a la calle, o te vas a, que qué sé, te vas a ir al, al Palacio de los Deportes a preguntarle a la peña que fue a ver a los Black Crows, quién conocía a Nick Curran, y a lo mejor uno de cada mil, pero, pero, hostío, para mí, no es cantidad, sino calidad, o sea, a mí el, 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 la, 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 la huella que me ha dejado su, su carrera es, es algo para toda la vida, la verdad. Pues yo probablemente los conocí a la vez, quizá un poquito antes, pero tuve el, el error de, o la mala suerte de no poder verla en directo. Hostia, qué putada. Y una putada. Y, bueno, ese disco es que es una maravilla, sin desmerecer a los anteriores. No, no, completamente. Pero se abre con el Tuff Lover, esa versión del clásico de The James, de su etapa modern, o Kent, no recuerdo, se cierra con el rocker, la segunda canción, o la tercera, la que tiene unos arreglos ahí a los Phil Spector, que flipas. Y, total, total, tío, total, sí, sí, sí. Es un discazo, fue uno de los mejores de ese año. Sin duda, yo, que salió 2010 el disco, claro, sí, porque lo vi en 2009, sí, sí, o sea, ese año me parece que salió el de Nick Curran y el primero de J.D. McPherson, seguro, que es como, que era como, hombre, muy buena época para el rock and roll, que va a durar poco. Sí, 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 la verdad es que dos discazos y yo creo que, como en el Ruta nos piden, oye, vuestros cinco discos favoritos, el de Nick Curran estuvo seguro, el de McPherson no sé si lo metí, tampoco me extrañaría porque me gustó mucho, y hubo otro, déjame mirar, hubo otro disco de ese año, o, bueno, a mí me lo pasaron a la vez, de un pavo que vino a tocar a Madrid, creo que era Rich Hope, puede ser, un segundo, un segundo. Sí, no, la memoria no me ha traicionado. Rich Hope. Qué guay. Este tío vino a tocar, lo vi en el Café Berlín, pero en el antiguo Café Berlín, que estaba ahí subiendo unas escalerillas. En el, sí, en el... En la calle Jaco Metrezo, en la calle Jaco Metrezo. Eso, en la calle Jaco Metrezo. Este disco es la hostia, pasa que no veo un carajo de lo pequeñajo que tiene la letra, voy a ver de qué año es el disco este. Segundo. He descubierto que poniéndole la lupa a la cámara, le metes zoom. O sea... Y el pre-consejo de hoy, amigos, es le ponéis la lupa a la cámara cuando no veáis tres en un burro, maldita sea. Sí, sí, 2009, de 2009. 2009. Qué guay. Hostia, pues no lo controlo, ¿eh? Me lo... ¿Cómo lo voy a poner? Rich Hope. No lo controlo. No me gustó mucho. Sé que me lo dieron a la vez que... Me lo mandó alguien a la vez que el de J.D. McPherson. Y me encantaron los dos, rollo rock and roll. Pues mira, lo voy a dejar fuera para volver a escucharlo. Claro, pues luego te digo a ver qué tal, joder. Claro que sí. Sí, 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 sí. Tío, pues me ha encantado hablar contigo, joder, este ratito. Igualmente, J.D.F., joder. Y, joder, presentar tu disco, anunciar tu concierto de presentación, valga la redundancia, hablar de tu pasado, descubrir tu canal de YouTube. No, no, estoy flipando, ¿eh? Con tu canal. Están muy bien hechos los vídeos. Tienes que retomarlo. Si no puede Afri, pues con otra persona. Volveremos, volveremos. Estoy aprendiendo, estoy en ello. Tienes que retomarlo. Está muy chulo eso. Bueno, muy chulo. Lo de la chulona, eso, lo de las versiones. Está muy guay. Ahí el estudio, con todos los amplis. Sí, aparte de este batería lo conozco yo, el que está ahora haciendo el Mary Jane's Last Dance. Hombre, claro, Nacho García. Nacho, el que ha tocado con gente de los Winneries. Hicieron el grupo, los Riffbackers, ¿no? Me parece. Efectivamente, menudo discazo el de los Riffbackers, hombre. Con Octavio y con Fausto, ¿no? Con Fausto, efectivamente. Pero estaba Octavio también, ¿o no? Estaba Octavio tocando la guitarra, aunque era el proyecto de Fausto, y luego Dani, el bajista de Tuker, digo, de Cooper, tocaba el bajo. Eso, eso, eso. Y dio con la época de Nacho. Vale, y Nacho estuvo en la segunda etapa de los Winneries cuando se fue el hermano de Fausto. Efectivamente. Qué bueno sean los Winneries, me cago en la puta. Sí, tío, ojo, ese disco, el segundo, el de... No, perdona, el segundo es el de Nacho. El segundo está muy guay. A mí el primero me encantaba. El de The Winneries, el del Oscar, ¿no? El de la Rickenbacker, justo, que el single era Breaking the Ice. Breaking the Ice, Breaking the Ice, sí. Esa canción, por favor. Por favor, si eso está en Spotify, vayan a escuchar la maldita. A ver, lo iban a subir, tuvimos aquí un día, creo que a Borja, bueno, hemos tenido a todos, bueno, Fausto, no, Fausto todavía no ha venido. Pues los Winneries se me capturaron con ese primer LP, cuando todavía era solo una maqueta, que los vi en un concierto en Siroco de presentación del festival, el Felipop. Qué guay. Y va, me fliparon. Mira, ya está el disco entero. Los Winneries, se escribe como Winner, pero con Y y S, Winneries. El primer disco es Mercy Beat auténtico, o sea, es rock and roll con melodías, Buddy Holly, primeros Beatles, flipante, flipante. Muy guay, sí. Y el segundo es una evolución muy grande, dieron un salto muy grande, más hacia los Wings, hacia Bob Dylan, muy variado, muy variado. Pero vamos, son dos de mis discos favoritos hechos en este país y os recomiendo que los escuchéis los dos. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Y preguntan por aquí el enlace a tu canal. Bueno, pues ponéis Álvaro Escribano y el canal se llama Álvaro Escribano. Es como un loguito negro y tal y ya está, que es como una A y una... Una E y una M, pues el apellido tuyo, seguro. No, de música. Ah, Álvaro Escribano, música. Vale, 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 vale. Sí, pero está muy chulo, muy chulo, muy bien facturado. Me encanta, me encanta, me encanta. Vale, pues muchas gracias. Y mira, haciendo el tutti frutti... Es que lo explicas todo muy bien, haces los making of... Tienes madera para esto, qué cabrón. Joder, muchas gracias, tío. El Mike Inés de Leganés. La has cagado, ¿eh? Quiero decir... Total. La has cagado porque ahora cuando ponga algo tuyo, voy a decir, y vamos con una canción del Mike Inés de Leganés. Bueno, oye, aunque no tienes más canciones del disco, pero podemos pincharla, la música, entonces dime con qué canción del disco que no hayamos pinchado todavía, hemos pinchado los dos singles con vídeo, ¿con qué canción te gustaría que te despidiéramos, amigos? Pues yo creo que con Estallar, ahí por terminar ahí arribita. Pues déjame un saludito. Claro. Que la busque en Spotify. Spotify, ¿eh? Joder, puta, todo. ¡Hasta los huevos me tenéis ya! Aquí la dejo prepara, Ika, y ya está. Pues tío, ha sido un gustazo. Igualmente. Y otro día, si te apetece, ¿vale? Con la gente, pues oye, que le apetece y que también hay cierto buen rollo y cierta complicidad, hacemos pinchadas a medias, quiero decir. Pues un día... ¡Qué guay! Independientemente de que podamos pinchar, además, alguna tuya, pues que digas, oye, pues tráeme tres o cuatro canciones de seres humanos ajenos y chafardeamos un poco ahí de la historia del rock. Pues cuando quieras, tío, porque me flipa. O sea, que desde ya... Pues venga, buscamos fecha y a tomar por culo y seguimos dándole a la sin hueso, como dices tú, que es otra expresión súper moderna. Súper moderna, al cabo de la calle, estás a la última. Tío, tú sí que vales. Bueno, nos despedimos de Álvaro Escribano, seguimos un ratito después haciendo tiempo hasta la hora de Cenicienta, que esa será nuestra hora de cierre. Álvaro, un abrazaco enorme, ¿vale? Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego. ¡Estallar, Escribano! ¡Estallarás, Álvaro Escribano! Escribano, apellido y nombre artístico de este Mike Ness de Leganés. ¡Dios! Hemos encontrado un pilón con el que hemos pasado un buen rato charlando muy bajete. Me ha caído muy, muy bien y su canal me gusta mucho, el de YouTube. No, yo lo digo sin F. El de la F final es Sanfri, que dice YouTube. Yo digo YouTube con B final. ¡Uy, Dave! Se ha resuscrito, qué bueno. Con Prime de Amazon. Tres meses lleva ya con nosotros. Muchas gracias, Dave. Oye, una cosica, una pregunta, Dave. ¿Es cierto que Amazon Prime en Estados Unidos es muchísimo más caro que aquí en España? Porque es que he oído, no sé si, 300 pavos al año o algo así. O sea, carísimo, carísimo. ¿Cómo que creo que sí? Tú sabrás, estarás pagándolo, ¿no? O te has suscrito vía Amazon Prime. No me mientas. Está muy feo mentirle a la gente. No me mientas, Dave. Bueno, ahora me lo... Creo que no. No sé, pero me suena que es mucho más caro. No son 30 y tantos pavos como aquí. Creo que lo subían ahora 40 y algo y la gente... ¡Oh, Dios! Joder, si estáis pagando 10 pavos al mes por Netflix. No me jodas. Y encima este, aparte de una plataforma, te... Ah, me dice, ¡Ah, yo no pago! Yo uso el de MySista. Vale, ok. Ok, pues pregúntale a tu sista. ¿Ok? Tienes aparte los paquetes gratis. Lo que pasa es que quizás sea porque allí en Estados Unidos lo de las compras por Amazon está mucho más instaurado que aquí y las distancias son más grandes. Con lo cual supongo que habrá que hacer un poco... pues los gastos de envío serán más caros en general también, ¿no? Si es muchas distancias, mucho más grandes. Los repartidores no es como aquí, que a lo mejor entran en un edificio de Madrid centro y reparten cinco paquetes. Allí es como... Pues eso, todo casi cajas bajas y todo muy... muy así diseminado. Sí, Estados Unidos, efectivamente. Bueno, el amigo de AIF ha tenido una genial idea y es hacer un especial 48 horas Rock Tales vs Rock and Roll Animal un mano a mano. Este muchacho se chuta a gominolas. O sea, no sobrevivo casi al de 24 horas y me vas a meter un 48. Venga, hombre, si además fueron 24 haciendo trampas, coño, que tú hay que decirlo. Y menos mal que el Ibai ese nos quitó ahí el ancho de banda y me pudo echar una siesta de dos horas y que tenía el festival este medio grabado. Si no, me da un chungo. Tú estás tonto. No, así que me gustaría hacer una segunda entrega del festival abierto hasta el amanecer. Pues eso. Pinchando las canciones en directo. Eso es lo que me gustaría hacer. Pero... Sin dejarlo grabado, vamos. Que es lo que hice. No, no me pegue 22 horas sobando, hijo de puta. Dormí un par de horas por la tarde. Menos de dos horas, ¿eh? Porque acordaos que lo di Ibai. Estuvimos ahí un rato, que arrancábamos, que no, que sí. Menos de dos horas. Y luego el festival duró tres horas y pico y de esas tres horas y pico pues dormí algo. Pero también despertaba de vez en cuando. Veía ahí como... como tal y cual. A ver, dice Dave Dreamer, que es su sista, le dice 15 pavos al mes, 140 si te suscribes al año. Bueno, pues... Y si no, el Prime Video son nueve al mes. Claro, nueve al mes solo Prime Video. Por seis pavos más tienes también la paquetería. Pues está muy bien. Y 139 al año... Bueno, es más caro que en España. También el dólar estaba más barato antes que en España. Ahora ya está bastante igualado. Pero yo creo que lo de las distancias es importante y que allí hacen un uso mucho más intensivo. Claro, si allí la media de paquetes por cada uno son 50 al mes, no es lo mismo que aquí que a lo mejor la media son 8. Me estoy tirando al río con algunas cifras, ¿no? Entiendo que no es lo mismo. Tendrán que pagar más porque hacen mucho más uso. Claro, dice aquí ya todo el mundo pide todo por Amazon. Se han cargado... Pasa que en Estados Unidos con todo tan diseminado es un servicio muy bueno. Y la de gasolina que ahorras y el tiempo de irte a comprar encima un Walmart. Que arruinar a un Walmart que no lo vas a arruinar. Tampoco es que vea demasiada pena, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Dice Dave, favor la puerta de mi apartamento y hay siempre paquetes en todas las demás puertas. ¿Y no os los robáis? ¿Unos a otros los paquetes? Dice, a mi casa viene casi cada día el señor Bezos. Hostia, sois muy civilizados, ¿no os robáis? En España no está extendido eso de dejar los paquetes en las puertas. No se dejan. No. Tienes que dejársela a un ser humano. Pero bueno, la picaresca española ya sabemos. Lo que en Buenos Aires dicen la viveza criolla. Al ser unos mangantes como... Bueno, a ver, tenemos una ética un poquito más relajada, ¿no? en el Mediterráneo, Italia, España, Marruecos, Argentina, que al fin y al cabo son... pues tienen mucho de españoles y de italianos. En fin, me estoy tirando piedras contra mi propio tejado que soy español, ¿eh? No estoy insultando a nadie. Pero eso es así. No me digáis que no nos chocaría que nos dejaran los paquetes en la puerta de casa. Completamente, creo yo. Nos chocaría completamente. Así que espero no estar ofendiendo a nadie. Pues yo no se los quitaría al vecino. Yo no. Pero no se dejan. O sea, es así. Bueno, vamos a poner alguna cancioncilla más, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, vamos a ir con una banda de Barcelona que vamos a entrevistarla muy prontito. Creo que son de Barcelona. Se llaman Grassland Sinners y que me han gustado. Pues suenan muy bien, ¿eh? Estos Grassland Sinners con este Being Me. Los vamos a tener muy prontito entrevistándoles y guay. ¿Se pone algo de Nick Curran? Sí, podemos poner algo de Nick Curran. Dice, 37 minutos para las 12. Yo no creo que vaya a aguantar tanto tiempo. Dice, ¿cómo el saxofonista en Mufeo lo cuelgan de una cuerda? No sea bruta, hombre. Qué pena. Qué mal, ¿eh? Muy, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Cómo dices eso? Una buena persona como tú, Dave, bueno, tampoco tanto. Es el Dave malo, no el bueno. No pasa nada. Sí, que era Danny Nelo borrado al saxo. Ay, cómo sois. Sí, bueno, vamos a poner algunas cositas. Sí, estaría bien poner Nick Curran después de haberlo mencionado. Pero antes, antes, quiero que escuchemos pues a la Alice Cooper Band, a la genuina o incluso, fijaos, un momentico, vamos a poner como, a ver, es que la Alice Cooper Band llegó un momento pues que Alice Cooper pues los mandó a tomar por culo, que fue cuando él se puso con el Welcome to My Nightmare que acabaron tocando Steve Hunter y Dick Wagner, dos guitarristas acojonantes que habían grabado ya, creo, sí, habían grabado ya, ¿no? Con Lou Reed, supongo, sí. Y, bueno, pues los mandó un poco a la porra. ¿Qué hicieron la ex banda de Alice Cooper? Bueno, pues Michael Bruce, Dennis Dunaway, Neil Smith, Smith, perdón, pues se fueron por su cuenta y grabaron esto a ver qué os parece. Too Young, el álbum se llama Battle Akes, batalla de hachas o hacha de batalla más bien, y bueno, suena más a Alice Cooper que el Welcome to My Nightmare. Too Young, creo que así se abría ese Battle Akes de la Billion Dollar Babes. Es una virguería. Se grabó, se grabó, ha estado mucho tiempo perdido, se ha reeditado en triple compacto, pero ha volado, ha volado la edición, incluía el disco, incluía maquetas, incluía incluso un álbum en directo, un concierto grabado en directo. Y bueno, pues la verdad es que fue una una virguería. Este disco es, vamos, os lo recomiendo, sí, del 77, ostia, pensaba yo que era anterior, fijaos, pensaba yo que sería paralelo al Welcome to My Nightmare, que si no recuerdo mal es del 75. Sí, hay cosas en YouTube de esto, esto lo he pinchado desde YouTube, así que podéis escucharlo ahí, porque y voy a mirar si está en Spot y el disco y el disco Sí, el disco entero está en YouTube y está una edición, está la edición esta de tres álbumes, que os digo yo, con un concierto en Michigan, en Flint, el 6 de julio parece, sí, 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 algunas maquetas por aquí y efectivamente el 77, pues fijaos, yo habría dicho que habría estado, que sería otro año, qué cosas, pero me siento mal, porque claro, ha sonado esto, pero no ha sonado Glenn Baxton, que era el que yo quería homenajear, no lo he pinchado, entonces tengo que corregir esto, ¿cómo puedo corregir esto? Pues pinchando otro tema de Alice Cooper, del mejor Alice Cooper, ¿vale? Del mejor Alice Cooper, que si me oye ahora Sergio Marto se va a cagar en mis muelas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta él coincidirá en que haya Alice Cooper discos mejores y discos peores, y a mí no todo me gusta igual, evidentemente, yo creo que los dos primeros fueron, no, Poison no la voy a poner ni de coña, o sea, me parece la canción más sobrevalorada del mundo, muy pegadiza, todo lo que queráis, ni de coña, los dos primeros, Prince for You y El Easy Action, no están mal, pero no, yo, para mí lo chulo arrancó, el Killer está bien, con el Under My Will, el Be My Lover, el Desperado, pero yo creo que mis favoritos son el Billion Dollar Babies y el Love It To Death, que bueno, la gente suele quedarse con el I'm Teen, I'm Eighteen, pero joder, Is It My Body, Black Juju, y el arranque con Coaching A Dream o el Long Way To Go, wow, Long Way To Go es una virguería, vamos a poner esto, vamos a poner Long Way To Go, pero el audio que es lo que tengo a mano. ¡Qué virguería! La Alice Cooper Band, cuando grababan discos acojonantes y eran una maquinaria implacable del hard rock, hecho en Michigan, que ya sabéis que es una denominación de origen que nos gusta mucho en esta casa, voy a apagar el ventilador que ya me está enterando fresco, que ha hecho calorcete, pero fuera hacía un viento tremendo y ha empezado a llover y todo, madre mía, qué tiempo más raro, está todo loquísimo, está todo loco. Oye, alguien pidió por ahí Nick Curran, a raíz de haberlo mencionado, supongo, y bueno, pues vamos a... Os doy tres opciones de las tres canciones que hemos mencionado. La de Tough Lover, que es como se abre el último disco que grabó, versión de la Eta James más salvaje, conectando con Little Richard, la versión del rocker de ACDC, brutal, o la de Reform School Girl, que es una canción con unos arreglos a lo Phil Spector, que flipas, parece que es una canción de las Ronettes, así que elegid. Anarid, te ha dado un golpe en la cabeza, hijo mío, hoy, y estás diciendo muchas tonterías. Creo que ya, si quieres seguir diciendo tonterías, ya no puedes seguir diciéndolas gratis, tienes que hacerte cliente premium. O sea... A ver, os he dado a elegir tres canciones. Rocker, Tough Lover o Reform School Girl. Si no, pues ya pondré yo lo que quiera. Y tengo sueño brutal. Esto no puede ser. Rocker, 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 rocker. Venga, pues vamos a poner con la versión del rocker de ACDC. Brutal, 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 brutal. Vais a flipar. Mira, aquí hay una versión en directo. A ver qué tal suena este directo. Pues así se las gastaba Nick Curran, un puto cáncer se lo llevó por delante y los que lo vieron en directo pues dan fe de que era un tío que tocaba, pues que flipas. Lo de este hombre una cosa tremenda pero nos quedamos sin él jovencísimo. Yo no sé si había llegado a los 40 cuando cuando falleció. La verdad es que no, no lo sé. Pero bueno. Otro que se fue demasiado pronto aunque ya tenía otra edad era mayor zote lo que pasa que apenas le dio tiempo a saborear las mieles del éxito fue Charles Bradley acojonante esa versión creo que fue su último disco ¿no? El Changes que era pues como se llamaba la versión de Black Sabbath que hizo. Pues sí, fantástico, fantástico y como dice Angelillo yo creo que esta canción es perfecta para irnos a dormir desgarradora desgarradora lo siento no es buenísima al arido es una definición que se queda muy corta esto va más allá de buenísimo es absolutamente desgarrador lo que hace Charles Bradley con esta versión de de Black Sabbath y bueno para 5 horas que va el JF no se suponía que empezabas antes para terminar antes no lo de hoy ha sido una versión extra por la entrevista de Lapido que era tempranico y ya está pero sí es una ha sido un programa bastante largo que yo creo que ya podemos ir poniéndole su fin y bueno tengo mucho sueño pero quiero montar algún vídeo de los del concierto de ayer ya sea de de los Black Crows o de The Wolf o de ambos así que familia a cascarla parla el domingo nos vemos por aquí ya os iré diciendo la programación para para esta semana entrante y que os lo paséis muy bien y que vayáis a conciertos que hay un montón de conciertos muy guapos a los que ir dice Jaliberto que esto ya parece Masterchef pero te voy a seguir por aquí parece Masterchef ay por dios a cascarla a parla efectivamente Dave y oye Dave tú tienes una historia que contar escríbeme a rockanimalradio arroba gmail.com aparte me tienes que dar tu email para ponerte en la newsletter que no sé si lo tengo ya no lo tengo claro y voy a ver si envío la newsletter y subo alguna algunos programillas más de top 10 ala besitos en la frente abrazos sed buenos y adiós copón